Pregunta seria, ¿sabes si realmente eres una persona emocionalmente sana? O sea, si estás emocionalmente sano por dentro, y con esto yo me refiero a ¿cuál es tu balance tanto de las cosas positivas y negativas en tu vida? ¿Qué tanto te afectan los comentarios de los demás? ¿Qué tanto juega el miedo como clave a lo largo de tu vida? Así que para esto, el día de hoy, les voy a compartir un test para que puedan ustedes entender si son emocionalmente sanos o no o si realmente ustedes necesitan trabajar más en sus emociones Ojo, sí les quiero aclarar, este es un test en donde yo les voy a dar un puntaje de acuerdo a la Universidad de Harvard y muchas cosas que se terminaron estudiando pero si tú requieres ayuda a acomodir un psicólogo o algo más entonces debes de ir a eso Así que espero que disfrutes este test y finalmente te des cuenta de eso que tanto te hacía falta Lo más importante a lo largo de tu vida es que aprendas a conocerte Si uno no se conoce, entonces está perdido a lo largo de su vida Uno, ¿cuál de los siguientes villanos te daba miedo cuando tú eras chiquito? De esos de típico que salían en una película y tú ya no aguantabas A continuación vas a ver cuatro opciones A, B, C y D, elige una Y vas a ir viendo el puntaje abajo Así que es importante que la que elijas vayas apuntando a lo largo de tu libreta o quizás en tu tablet el puntaje que vas agarrando para cada pregunta para que al final con la suma yo te pueda decir qué significa cada cosa A, el Grinch, el típico de la película del verde que todos lo teníamos miedo B, el Boogeyman C, la bruja, la mala del cuento del mago de Oz O D, no te daba miedo en lo absoluto Incluso te preguntas cómo que miedo si los villanos eran quizás las personas favoritas Así que a continuación, haz tu puntaje Dos, ¿cuáles de los siguientes prendas o pares de ropa no te pondrías jamás, nunca en tu vida? A, algo que está deshilachado, roto, que inclusive se ve viejo B, la ropa de mis abuelos, de un familiar de un tío C, ropa llamativa, ropa brillante ropa que en verdad dice aquí estoy, mírenme, volteenme a ver O D, un disfraz de algo que quizás te da risa puede ser de Zully o puede ser de un personaje de una caricatura Tres, si pudieras volver a nacer ¿qué cosa elegirías tú para hacer y para terminar logrando a lo largo de tu vida? A, ser una persona súper famosa puede ser tiktoker, youtuber, atleta, actriz alguien que esté en los medios B, un doctor o quizás un científico donde encuentra aquella respuesta o aquella vacuna para algo que la gente tanto desea quizás una enfermedad mortal C, sería una persona tranquila si fuera un objeto probablemente pudiera ser sacate el pasto, es muy tranquilo y nada más está ahí normal, sentado en un parque D, probablemente sería una persona agresiva o una persona que se pudiera vengar de los demás Cuatro, si pudieras tener cualquier coche, automóvil la manera en la que te transportes a lo largo de tu vida ¿qué elegirías? A, un autodeportivo, de esos que corren muy rápido como los de carreras B, un helicóptero C, un camión o una combi transporte público D, una nave que te pueda llevar al espacio a navegar a cualquier parte del mundo Cinco, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo ¿a dónde te gustaría ir? A, a un parque de diversiones al que tú quieras quizás puede ser Six Flags porque te encantan las montañas rusas B, a una playa virgen, tranquila pudieras ser Holbox o tal vez Turum en México de esas que aún no están tan habitadas y tienes tiempo para ti solo C, ir a Europa probablemente visitar Italia, la Roma T, ir a Australia es un lugar muy lejano al que normalmente no viajarías pero lo quieres conocer Seis, responde lo siguiente ¿con cuál oración o frase te identificas más? A, vive tu vida al máximo porque YOLO you only live once o solo se vive por una vez o B, la vida es difícil la vida es monótona y ni modo tenemos que lidiar con eso quiero hacer un paréntesis porque es importante que estén apuntando sus respuestas con los puntajes que estoy poniendo aquí abajo en la pantalla para que al final yo les pueda decir qué significa cada cosa ¿vale? Siete ¿te gustaría tener algún animal en casa o alguna mascota? A, por supuesto yo tengo ahorita en mi vida más de una mascota en casa y es una persona esencial a lo largo de mi vida B, si tuvieras que elegir entre mascota de perro o de gato elegiría un gato ocho ¿cuántas horas estás descansando en la noche? es decir ¿cuántas horas puedes dormir? A, muy poco porque soy una persona que con cualquier ruido me despierto B, de seis a ocho horas duermo muy bien y lo suficiente estoy muy descansado C, la verdad estoy ocupando mucho pero no me importa porque como quiera me siento bien Nueve ¿la comida que eliges a lo largo de tu vida tiene que ver con A? comida chatarra quizás papitas frituras pastelitos no te alimentas bien B, eres una persona que le encantan las ensaladas las verduras las frutas C, te enfocas en que tu dieta sea carne huevo proteínas D, eres una persona que constantemente estás haciendo dietas porque quieres perder de peso o mantener una figura 10, eres de las personas que hace ejercicio A, sí me gusta hacer ejercicios tranquilos como por ejemplo el yoga saltar la cuerda meditar B, soy de las personas que siempre hace pesas en el gimnasio y paso horas allí C, me encanta el atletismo y me gusta hacer cardio como spinning D, en lo absoluto yo la verdad es que casi no practico ejercicio 11, ¿qué tanto sales de tu casa? o eres muy ermita A, la verdad es que casi no salgo de mi casa estoy constantemente dentro y busco excusas para no salir B, estoy tan ocupado en el trabajo que no puedo hacer tiempo para salir C, hago tiempo y programo para mínimo caminar una vez a la semana al parque D, soy de las personas que están constantemente afuera y me tienen que hablar para regresarme 12, ¿eres de las personas que tienen muchos amigos? A, verdadero soy una persona muy amiguera o B, me cuesta trabajo hacer amigos y por eso soy una persona mucho más introvertida C, soy de esas personas que tiene muchos grupitos no me encajo en uno D, creo que el hacer amigos no es cosa de la noche a la mañana pero pudiera contarlos con la mano 13, ¿eres una persona que le cambia bastante el humor? A, completamente a veces estoy enojado hay días donde estoy feliz uno ya no sabe que va a obtener el día siguiente B, normalmente estoy depresivo me pongo triste de manera fácil C, sí la vida no ha sido fácil para mí pero siempre trato de ver el lado bueno de las cosas D, para nada sé lo que siento y controlo mis emociones y estoy bien 14, normalmente cuando te traicionan perdonas fácil A, mucho tiene que ver de qué fue lo que sucedió para que yo pueda otorgar el perdón B, soy rencoroso no se me olvida nada me acuerdo de todo C, a pesar de que me cuesta y siento el rencor decido hacerlo por mi propio bien porque perdonar es soltar o D, entiendo a no juzgar a la gente porque todos metemos la pata y la última pregunta la que estaban esperando antes de tener sus calificaciones es 15, ¿eres de las personas que ves el vaso medio lleno o medio vacío? A, medio lleno B, medio vacío C, pues depende de la situación hay que analizarla o D, no sé ni siquiera de qué me estás hablando así que voy a poner esta opción ahora sí los resultados necesito que sumen los valores de cada pregunta y si es necesario que regresen a las preguntas para ver el puntaje de cada una porque cambian lo hagan y con estos puntajes les doy los intereses resultados si sacaste entre 150 y 250 puntos significa que felicidades eres una persona emocionalmente estable tratas de ver la vida como el vacío medio lleno no te tratas de estar golpeando por cosas que ya no puedes controlar y eres una persona que tiene muchos amigos si sacaste entre 250 y 350 puntos eres feliz tampoco en el extremo pero digamos que eres una persona que le gusta el balance en la vida y traes ese balance contigo a lo largo de tu día a día si sacaste entre 350 y 500 puntos significa que si estás pasando por momentos complicados en tu vida la vida no está siendo fácil y el optimismo es lo último que puedes encontrar quizás en tu bolsillo así que ánimo si sacaste entre 500 y 600 puntos si necesitas volver a evaluar por qué te enojas tanto eres una persona que quizás tus emociones te están afectando a tomar decisiones buenas y claras es importante que si es necesario que veas a alguien de apoyo un profesional lo hagas para que tengas una vida mucho más positiva eso de que te enojas muchísimo sin razón probablemente es una vida emocional del pasado no te preocupes todo se arregla tan solo es reconocerlo y para eso yo les quise compartir este test recuerda que todos sentimos diferente y no hay alguna respuesta correcta es solamente evaluar nuestras emociones y darnos cuenta en qué tenemos que trabajar así que espero que comentes abajo tu puntaje y si aún no te has suscrito a mi canal hazlo ahora para que puedas obtener todo ese amor incondicional que tanto necesitas y es más te dejo aquí abajo en la descripción un link para que entres a mi masterclass sin costo de cómo atraer el amor incondicional que te ames a ti mismo para que atraigas la relación de tus sueños así que ¿qué esperas? este es un paso de cambiar tu vida hasta la próxima y Gracias por ver el video.